Dios les bendiga hermanos, amén, le damos gracias al Señor, porque siempre nos fortalece y nos llena y nos guía para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, amén Aleluya, vamos a, les voy a invitar que abramos la Biblia primeramente en Deuteronomio 34 Gracias Señor, Aleluya, te adoramos Señor, te bendecimos Señor Gracias Señor, te doy gloria y te doy honra a ti Señor porque tú la mereces Señor Gracias Señor, le damos gracias al Señor verdad porque en su palabra Dios habla de sanarnos, amén Y damos gracias al Señor porque Dios ha hecho grandes obras en cada uno, en muchos de nuestros hermanos congregados aquí Me gozo con mi hermana Marina verdad que el Señor ha puesto su mano y la seguirá poniendo cada vez que el enemigo quiera venir A querer verdad dañar en el nombre de Jesús, le doy gracias al Señor por eso, amén Vamos al 34 del 1 al 5 Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental El Nehueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré Te he permitido verla con tus ojos, no pasarás allá Y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme el dicho de Jehová Amén Sobemos pueden tomar asiento, voy a seguir leyendo y ahorita les voy Pero básicamente en esto está hablando de que, de que Dios ha dado una promesa, ha dado una tierra Verdad, le habló a Moisés y le dijo desde aquí a aquí les voy a dar Es la tierra prometida la cual Dios había prometido, verdad su pueblo de Israel Y le deja saber y le dice esta es tu tierra Pero vemos más adelante que le dio la encomienda a quien, a Josué Verdad fue al siervo y hoy si le ponemos título o lo que sea se dice Se llama hay que prepararnos Para qué, para llegar a esa promesa A esa tierra que Dios nos ha prometido a ti y a mí En este momento acuerda de todo lo que Dios te ha prometido En tus hijos, en tu hogar, en tu familia En todo lo que Dios te ha prometido a través de su palabra Porque Dios siempre confirma a través de su palabra Y pero que pasa, vamos a ver a transcurso de todo lo de Josué Que hubo algo que se tuvo que llevar a cabo Hay muchas cosas que tenemos que hacer para llegar y conquistar Vea, tú no vas a obtener algo si tú no trabajas hacia él Aún la salvación es gratis de parte de Dios Porque él ya hizo lo que tenía que hacer Pero te toca a ti y a mí recibirla Por lo tanto tenemos que hacer algo Todo requiere que hagamos algo Y básicamente vemos aquí como Dios les prometió Y le dijo de aquí a aquí todo eso es suyo Y vamos a ver que a través de Porque se llama hay que prepararnos es porque Josué Si vemos ahí mismo en el capítulo 34 en el 9 Dice y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés había puesto sus manos sobre él Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron Conforme Jehová mandó a Moisés So que fue lo que hizo Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu santo Como tú y como yo tenemos que ser llenos del espíritu santo Amén Y voy a para qué para conquistar Para conquistar lo que Dios te ha prometido ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a dirigir a lo que tú tienes que hacer Te va a dar el entendimiento Te va a dar muchas veces cuando el enemigo te quiere meter una Una curva Tú vas a tener la sabiduría para no entrar por ahí Sino permanecer recto Eso lo necesitamos ¿Verdad? Conquistar quiere decir lograr un objetivo Mediante un gran esfuerzo Ganar o conquistar una cosa con esfuerzo o venciendo obstáculos ¿So qué está diciendo? Que vas a poder conquistar Pero vas a tener que esforzarte Las cosas no vienen Y los que somos adultos ya Sabemos que no vienen fácil Los niños a lo mejor no se han dado cuenta ahorita Piensan que todo viene Yo me acuerdo cuando Bianca estaba chiquita Decía pues nomás usa la tarjeta Para comprar Y no compra aquí No tengo dinero Usa la tarjeta Paga con un cheque No sabía que detrás de eso tiene que haber dinero para poder pagar Tú y yo sabemos que para conquistar Para llegar a lo que tenemos que hacer Tenemos que prepararnos No podemos caminar a lo loco No podemos caminar en lo oscuro Si caminamos en lo oscuro vamos a chocar Puede haber daño Eso tenemos que prepararnos Y para lograrlo Tenemos que pedirle a Dios Sabiduría Y dice la palabra que él no la dará Sin reproche ¿Verdad? Dice vamos a A Isaías 50 4 y 5 Te damos gracias Señor Te damos gloria Jesús Gracias Jesús Y sabrán que obviamente es de conquistar Porque estamos en lo del retiro y todo Pero yo creo que es algo que es una palabra Que a mí personalmente Me ha estado dando Dios muchísimo Y vez tras vez y tras vez me la confirma Y me deja saber Que a través del transcurso de los años Que Dios me ha traído hasta aquí Es porque hemos tenido que batallar Hemos tenido que esforzarnos Hay muchas cosas que uno tiene que dejar Para poder llegar y conquistar Lo que uno quiere de parte de Dios No puedo seguir con la vida que yo llevaba Y creer que puedo tener cosas mejores Eso es un engaño del enemigo No lo van a tener Sea adultos o sea jóvenes Si quieren vivir la vida Del mundo No van a obtener las cosas de Dios No las van a obtener ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que hacer Y eso es Dejar todo lo que no agrada a Dios Amén Dicen Isaías 50 Versículo 4 y 5 Y ahorita que lo encuentre yo Amén Dice Jehová el Señor me dio lengua de sabio Para saber hablar palabra alcanzado Despertará mañana tras mañana Despertará mi oído Para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído Y yo no fui rebelde Ni me volví atrás Yo tengo ese versículo a mi lado Cuando me levanto cada mañana Y le pido al Señor cada día Señor Dame sabiduría cuando hablo En mi trabajo Cuando hago mi trabajo Cuando cualquier cosa que haga Y que no sea sorda A oír tu voz Que pueda como dice el 4 Donde dice Tras mañana despertará mi oído Para que oiga como los sabios Para que oiga como Dios quiere que oiga No como yo quiero oír Porque a veces yo quiero oír Lo que yo quiero oír Pero no es como Dios ¿Verdad? Y que cada día el Señor Me dirija Y no sea rebelde a oír su voz Es a cada día Yo le pido al Señor Porque necesitamos sabiduría Para que podamos caminar Rectamente delante de Dios Cuesta Pero vale la pena Y aún cuando fallamos Tenemos a Dios A cual podemos seguir Y confesar nuestros pecados Y eso yo creo que lo peor Que yo creo que a mucha gente Es lo que daña Que cuando fallamos Creemos y nos sentimos Tan culpables Y tan el enemigo Viene y trae condenación Que no venimos delante del Señor Porque creemos que ya no merecemos Y ese es el error más grande Porque si venimos arrepentidos Ante Dios Dios nos va a recibir Dice que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Aparte confesamos Nos limpia De nuestra maldad So Dios es fiel Para hacer todo eso Pero cuando tú y yo Vamos y confesamos Tenemos que prepararnos Para llegar a esa conquista Sabemos que la mayor es La salvación definitivamente Pero estamos hablando ahorita De lo que Dios te ha prometido A mí Que es palpante A veces ahí Y nosotros lo perdemos ¿Por qué? Porque no queremos Esforzarnos ni un poquito Como dice Como vamos a ver En el primer capítulo También de Josué Donde dice que tenemos Que esforzarnos Y ser valientes Amén Dice aún Jesús Vemos en el capítulo Cuatro Y en los demás también Pero en capítulo cuatro Donde dice Y vamos a ir ahí Porque quiero que veamos Él se preparó Él se preparó En el capítulo cuatro De Lucas Siendo Dios Amén El capítulo cuatro Uno dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Por el Espíritu Al desierto Por cuarenta días Y era tentado Por el diablo Y no comió nada En aquellos días Pasados los cuales Tuvo hambre Eso quiere decir Que Jesús ¿Qué? Oró Cuarenta días Y cuarenta noches ¿Verdad? Se preparó Y dice más adelante Que fue el principio De su ministerio ¿Verdad? So él se preparó Llevó a cabo Fue en oración Fue en ayuno ¿Para qué? Para hacer lo que Dios Le había mandado hacer ¿Cuánto más tú y yo Tenemos que prepararnos Para llevar a cabo Lo que Dios Pone en nuestras manos A hacer? Especialmente en este momento Que estamos preparándose Las que han dicho sí Y la que se han puesto Para ir al retiro Hermana Las que están Dentro del comité Y todo lo demás Estamos ayunando Y estamos orando Y estamos ¿Verdad? Pero usted tiene que orar Y usted tiene que ayunar Porque usted quiere algo De parte de Dios Estoy segura Usted quiere que Dios Salga algo en su vida Ahí es donde muchas veces Se rompen cadenas Se rompe todo Aún en tus hogares Ahí Dios obra Pero tú tienes que hacer algo Tú no puedes depender En que nosotros O los que están O los que no están Oremos y ayunemos Y sí Dios se va a glorificar Porque lo va a hacer Pero tú Puedes evitar Que tú recibas La bendición Que Dios tiene Para tu vida Ya sea Permitiendo el obstáculo De no llegar Porque también ahí A muchas veces No recibimos Porque no nos esforzamos Para llevar a cabo Lo que Dios Apuesto que se haga Esto es de Dios Esto es de Dios Yo estoy 100% segura Y Dios lo ha puesto Porque quiere bendecir Eso está hecho Es 100% De que tú quieras Tu bendición o no Eso vaya a depender De ti De que tú Obtengas Y recibas Esa bendición Amén So para hacer eso Tenemos que Prepararnos Ayunando Buscando La presencia De Dios Buscando La sabiduría De parte De Dios Amén Para qué Para obtener Lo que Dios Nos ha prometido Queremos bendiciones Yo quiero bendiciones Yo quiero que cada día Dios me llene más Me dirija A hacer lo que Él quiere Me dirija En sabiduría Para hacer Lo que tengo que hacer Y lo que no tengo Que hacer Amén Todo eso requiere Que nos pongamos En preparación No va a venir De la noche A la mañana Y gracias a Dios Que Dios es misericordioso Y que muchas veces No lo hace Porque Él es tan lindo Y tan bueno Con nosotros Pero requiere más Porque yo no quiero Bebir En las migajas Yo no quiero Vivir en las migajas Cuando yo leí Ese pasaje Digo yo no quiero Ser ese Que nomás las migajas Caen de la mesa Yo quiero Sentarme a la mesa Y comer lo que Dios Tiene para mí Eso es lo que yo quiero Yo no quiero Tener las migajas Porque eso va Lo que va a suceder Si usted Hermana Que va a ir al retiro No se prepara Va a recibir migajas Pero no queremos Que reciba migajas Y si me entristezco De verdad Cuando veo Que hermanas No desean ir Porque como Como cuerpo Uno quiere Que todas reciban bendición Uno anhela Que todas Verdaderamente Reciban Esta llenura Que lleguen Gozosas Que experimenten Lo que experimentamos La vez pasada Que donde la gloria Fue A mí Yo todavía pienso En ese momento Y de verdad Que siento que el piso No era real Donde estábamos Y imagínate Dios nos dejó Un toquecito Va a ser más Yo les aseguro Que va a ser más Porque Dios Ha prometido Y yo lo creo Que él no lo va a dar Amén So Yo estoy en la expectativa Yo estoy en la expectativa Y yo sé que yo voy a recibir Amén Y que Dios nos va a dar Aún más de lo que pensamos O imaginamos Porque ese es al Dios Al cual le servimos Amén So Dios nos va a dar Pero aparte de eso Tenemos que también Limpiarnos Vemos desafortunadamente En Josué ¿Verdad? Cuando ellos iban Caminando hacia la tierra También hubo obstáculos ¿Verdad? Había obstáculos Había diferentes cosas Que sucedían Y hubo pecado Sabemos que eso Ahí el enemigo Puso poner algo Y tuvo que haber Que limpieza En el capítulo 7 Si leen Más adelante No voy a ir Tanto en detalle Pero sabemos Que en el capítulo 7 Del 6 al 9 Eso sí lo voy a leer Josué 7 Del 6 al 9 Te damos gracias Señor Gracias Jesús Digno eres Rey Aleluya Dice entonces Josué rompió Sus vestidos Y se postró en tierra Sobre su rostro Delante del arca De Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos De Israel Y echaron polvo Sobre sus cabezas Y Josué dijo Ay Señor Jehová ¿Por qué hiciste Pasar a este pueblo El Jordán Para entregar En las manos De los amorreos Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos Quedado al otro lado Del Jordán Ay Señor ¿Qué diré? Ya que Israel Ha vuelto la espalda Delante de sus enemigos Porque los cananeos Y todos los moradores De la tierra Oirán Y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre la tierra Y entonces ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú A tu gran nombre? Del 10 al 15 Dice Y Jehová dijo A Josué Levántate Porque te postras Así sobre tu rostro Israel ha pecado Y aún han quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también han tomado Del anatema Y hasta han hurtado Han mentido Y aún Han guardado Entre sus seres Por esto Los hijos de Israel No podrán hacer frente A sus enemigos Sino que delante De sus enemigos Volverán la espalda Por cuanto han venido A ser anatema Ni estaré Más con vosotros Ni destruiré El anatema Del medio de vosotros Levántate Santifica el pueblo Y di Santificaos Para mañana Porque Jehová El Dios de Israel Dice así Anatema Hay en medio de ti Israel No podrás hacer frente A tus enemigos Hasta que hayas quitado El anatema Del medio de vosotros Os acercaréis Pues mañana Por vuestras tribus Y a la tribu Que Jehová tomare Se acercará Por sus familias Y a la familia Que Jehová tomare Se acercará Por sus casas Y la casa Que Jehová tomare Se acercará Por los varones Y el que fuere sorprendido En el anatema Será quemado Y todo lo que tiene Por cuanto ha quebrantado El pacto de Jehová Y ha cometido Maldad En Israel So básicamente ¿Qué pasó? Hubo un Un pare Por el pecado ¿Verdad? Ellos llevaban a cabo Iban a llevar a cabo En la conquista Y hubo ¿Qué pasó? Por pecado ¿Qué pasa? Que cuando nosotros Eso sucede Se para No vas a poder obtener Tenemos que sacar el pecado Para que podamos proseguir A la promesa Que Dios nos ha dado Tenemos que quitar el pecado De nuestras vidas No podemos creer Que podemos seguir Obteniendo lo que Dios Nos ha prometido Cuando hay pecado Cuando hay pecado En nuestras vidas Tenemos que lidiar Con él Y no creer Que no existe A veces creemos Que queremos taparlo Un poquito Y que nadie Se va a dar cuenta Dios se da cuenta Yo soy la peor Que puedo evitar La bendición De parte de Dios Porque yo soy La que decido Si quiero seguir pecando O voy a dejar El pecado Para obtener Lo que Dios Nos ha dado Tenemos que Dejar el pecado Amén Como dije anteriormente Si lo confesamos Dios nos perdona Y adelante Y no se acuerda más Es lo que dice Su palabra Si lo confesamos Que mejor Poder ir delante De Dios Y decirle Señor Hice esto 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 Mis pensamientos Son así 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 Soy Soy esto Si él lo sabe Todo Que mejor Decirle a él Sentí esto Sentí aquello Sentí Si a él Él lo conoce Todo Y cuando hacemos Eso Él nos llena Y nos ayuda A vencer Lo que le confesamos Tenemos que dejar Ese pecado Porque entonces Vemos Si seguimos Con eso Va a haber muerte Como vimos aquí Hubo muerte Tuvo que haber Para destruir eso No queremos Llegar hasta eso No queremos Llegar hasta A este Hasta ese punto Dios nos da Las oportunidades Y muchas de las veces Hermanos Usted cree que cuando Alguien se para aquí Es por casualidad No Es porque alguien Tiene que oír Esa palabra Para una advertencia Para que podamos Poner oído Y poder decir Si señor He pecado Y he creído Que lo he estado Escondiendo Pero de ti No se esconde nada Y a veces Creemos que Eso es Lo que hacemos Si tú te escondes De tu mamá De tu papá De tu hermano Eso es más Y a veces Ni es cierto Pero si tú lo crees Pero Es más importante Que tú te puedas Ir delante de Dios Y podamos Y no me gusta decir Siempre jóvenes Porque yo creo Que también los adultos Somos bastante cabezones Muchas veces No solamente Los jóvenes A veces decimos Malos jóvenes Porque ellos tienen Más tentaciones O muchas más cosas Pero créeme Que hay muchos Adultos Que son bastante Y a veces Eso Eso a veces Se nos olvida Que nosotros También lo decimos Y tenemos Que recapacidad Y decir Señor Ayúdalos Como tú Me ayudaste A mí Amén So cada día Tenemos que poner Eso en mente Y pedirle al Señor Que nos ayude A caminar Aún A veces Vemos que va a haber Que va a haber Obstáculos Como dije Anteriormente Va a haber cosas Que van a venir A nuestras vidas A una va a venir El temor Va a venir dudas Van a haber cosas Aunque cuando Nuestros ojos Lo ven Que vemos Por ejemplo Si el esposo No viene No quiere venir Por más que oro Por más que eso No llega Hermano Dios ha escuchado Dios lo va a hacer Yo siempre me gozo Y no voy a decir Los nombres Pero de los hermanos Que yo veo Que yo sé Que por años Oramos Eso uno se goza Sinceramente Cuando uno escucha De que los hijos Han vuelto al Señor Uno se goza Porque uno está En esa espera ¿Por qué? Porque por fe Uno lo cree ¿Verdad? No lo cree Por la vista Pero sino por saber Que Dios es real Y que Dios es verdadero Y que si Dios lo dijo Yo lo creo Amén Que Él lo va a hacer Y van a venir A sus obstáculos ¿Verdad? Pero dice que Que en Josué En la primera parte También dice que Que no temas Porque nadie Te podrá hacer frente Que seamos valientes Que nos esforcemos Cada día Dice también Otra de las cosas ¿Verdad? Que en En el versículo 8 De ahí mismo De Josué Voy a leer el 8 Dice Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás preparar Tu camino Y todo te saldrá bien Tenemos que guardar Su palabra ¿Verdad? Tenemos que guardar Su palabra Yo dejé de decir Que no puedo Memorizármela Porque a veces Yo ¿Verdad? Y dije Ando confesando Con mi boca Y dije Ya no Voy a tratar ¿Verdad? Porque A algunos se les da Más fácil A otros no se les da Tan fácil Y yo soy una de ellas A mí Sí cuando lo necesito Gracias a Dios Me la trae Pero yo quisiera Hacer un poquito más Y no decir El versículo aquí El versículo como lo hace Javier y Omar Y todo Tarea padre No me da Pero Gracias a Dios Cuando la necesito Y eso Si viene Porque la guarda Uno en el corazón ¿Verdad? Dice El Salmo 119 11 Dice Y esa sí me la sé Pero no voy a tratar Mejor lo voy a leer Esa es una de las que También sí traté De aprenderme Amén Dice En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti ¿Verdad? Porque esa palabra También una de las que Trato siempre De mantener Al lado Cuando estoy orando Pidiéndole al Señor Que en mi corazón He guardado tus dichos ¿Verdad? ¿Para qué? Para no pecar Contra él Para que esa palabra Se arraigue Tanto en mi corazón Que cuando vaya a querer El enemigo Venir a traer tentación Venga la palabra Y redargulle Y yo pueda ¿Verdad? A resistir Y el enemigo Entonces tiene que huir ¿Verdad? Y a veces cuando Por eso a veces Cuando a un oro Y que me traiga la palabra Y todo Yo digo Señor a veces No me la Aquí Pero que mi corazón Este continuamente ¿Para qué? Para resistir al enemigo Cuando venga No es casualidad No es casualidad Que si usted ve Hermanos Y eso que han durado años Es porque Uno se tiene que esforzar Uno tiene que mantenerse Uno tiene que huir Del enemigo Muchas veces Yo le doy la gloria Al Señor Que de verdad Que es por él No por mí Porque quien yo era Hermano No es nada De lo que yo soy ahora Pero por la gracia Del Señor Porque su palabra Es la que me vivifica La que me llena Y tenemos que Continuamente guardarla ¿Para qué? Para prepararnos Para conquistar Lo que Dios tiene para mí Yo espero Grandes bendiciones Y van a llegar Y van a llegar Conforme ¿Por qué? Porque su palabra dice Que si yo me esfuerzo Y soy valiente Voy a llegar Amén Entonces tenemos Que esforzarnos Cada día Tenemos No podemos pretender Que voy a obtener Esa promesa Si no hago nada El pueblo de Israel No es que no hizo nada Si usted lee todo el libro Ellos tuvieron que caminar Tuvieron que conquistar Tuvieron que batallar Hay a veces Que tenemos que pelear Pelear la buena batalla De la fe Tenemos que Tenemos que Muchas de las veces Literalmente Pararse firme Y decir Ah no, 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 no Amigo En mi casa No vas a entrar Yo he tenido Que pararme En mi puerta Y ungir Mis paredes Y todo Yo dije No, en mi casa No vas a entrar En mi casa No vas a No, en mi familia No vas a entrar Tenemos Muchas veces Tenemos que Y a veces Nos vamos a ver Medio locos Pero a mí no me importa Si a mí el Espíritu Santo Me levanta Y me dice Haz esto Yo lo hago Porque yo le creo A un Dios poderoso Que es el que me va a defender Porque yo quiero Llegar a esa promesa A conquistar Lo que Dios me ha prometido Si hacía tonteras Y lo que era en el mundo ¿Por qué no las voy a hacer ahora? Si las estoy haciendo Para el Rey de Reyes Y Él guiándome Tenemos que esforzarnos Y ser valientes Para obtener lo que tú Tienes Pero Tenemos que pararnos firmes Tenemos que prepararnos Tenemos que ayunar Tenemos que orar Tenemos que Guardar la palabra En nuestros corazones Para conquistar Tenemos que disponernos Estar preparados Para conquistar No podemos estar Como decía Un soldado no se sienta Esperando a ver Cuando llegue el enemigo Está parado Firme Y velando Para cuando venga El enemigo Estar listo No está sentado Ni acostado Ni dormido Tenemos que estar nosotros También El apóstol Pablo Tenía un plan Y era de fortalecerse En el Señor Amén decía Vamos a Efesios 6.10 Gracias Jesús Te adoro Señor Te damos gloria Jesús 6.10 Y voy a leer La armadura de Dios También Amén Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Verdad Él tenía un plan Y era fortalecerse En el Señor Cuando te fortaleces En el Señor Es cuando tú oras Cuando tú ayunas Cuando tú lees tu palabra Para que la palabra Hable a tu vida ¿Cuántas veces Tú no necesitas algo? Tienes una necesidad Abres tu Biblia Y Dios te habla Eso es cuando Dios Y te puede levantar De donde estás Orando Y llorando Y gimiendo Fortalecida En el Señor Porque Dios te dio La confianza De que todo va a estar bien Y aunque no A lo mejor No cambió todo Pero Dios te dio La fortaleza De que Él está En el asunto Y eso es todo Lo que necesitamos Es saber Que Dios está En el asunto Y que confiamos En que Dios va a hacer Lo que cree Que sea mejor Para mí Y yo tengo La confianza De que es lo mejor Para mí Aunque yo En mi carne O en lo que yo No lo entienda Amén Pero dice entonces Vestidos de toda Armaruda de Dios Para que podáis Estar firmes Contra las desechanzas Del diablo Amén Porque no tenés Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Tenemos batallas No contra carne Sangre No es contra nuestros hermanos No es con la gente Que tú dices Me ve mal No me quiere Es el enemigo Que quiere quitarte A ti tu paz Cuando tú crees Que aquí alguien Un hermano Una hermana O alguien No te quiere O te están haciendo algo Hermana Créeme Que es el enemigo Que te quiere Quitar tu paz Que quiere quitarte Ese amor Que Dios te ha dado Contra tu hermano O contra quien sea Y eso es lo que el enemigo Está haciendo Porque el enemigo Porque el enemigo no quiere unidad Él quiere desunir Pero si nosotros le permitimos Entonces está ganando Él y no nosotros Y en el cuerpo de Cristo Necesitamos ¿Por qué? Porque al conquistar Si tú conquistas Si tú conquistas Yo conquisto Eso es así En el Señor Si tú conquistas Yo conquisto A mí me gusta Cuando yo veo carros nuevos Porque yo digo Wow Gloria a Dios Estamos Estamos siendo bendecidos De parte de Dios Eso es lindo Y así deberíamos Cada día En cada uno de nosotros Porque somos un cuerpo Amén Y dice Eso no tienes Contra personas Es el enemigo que trae Entonces dice Por tanto Toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Estad pues firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzados los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad El escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Amén Tenemos que ponerlo En la armadura De Dios Cubriendo Todas las áreas Cubriendo nuestro corazón Nuestra mente Teniendo la palabra Lista Para cuando el enemigo Venga Poniéndonos en el pie Donde no pisemos Donde Dios No nos quiere Donde nos dirija Donde tenemos que ser dirigidos Y no al lugar erróneo Todo esto No podemos pretender Estar Querer pelear Con el enemigo Si no nos ponemos La armadura Si queremos conquistar Y queremos llegar Tenemos que Investirnos De la palabra Del Señor Tenemos que Investirnos Con la armadura De Dios Que habla De todas estas cosas Que nos van a proteger En el día malo Tenemos que Prepararnos Los días No son buenos Lo sabemos Lo hemos visto Constantemente Vemos que cada día Vienen más cosas A nuestros hijos Eso es de preocuparse Como decía el hermano Javier Yo decía Si es cierto Es de preocuparse Todo lo que viene Sobre sus vidas Todo lo que viene Sobre nuestros niños En las escuelas públicas Eso es de preocuparse Pero si no nos armamos Con la armadura De Dios Constantemente Pidiéndole la sabiduría La dirección La guianza El enemigo Viene a destruir Eso lo sabemos Y como dije ahorita Lo primero que quiere hacer Es en la iglesia Dividir Poniendo nuestros corazones División entre uno Y entre el otro Y divisiones entre Entre si somos de una raza Si somos de otra Si somos de aquí O somos de acá Pero tenemos que armarnos Con esa armadura Para conquistar El objetivo que es De ser un cuerpo Y de ganar almas ¿Verdad? Porque la gente Que viene aquí nueva Eso es lo que va a ver La unidad El amor Que nosotros Podemos infundir Eso es lo que van a ver El propósito es que Que almas vengan a Cristo A través de ti Y de mí ¿Verdad? De toda área Entonces eso es lo que Trae la unidad Y si tenemos la armadura No vamos a permitir Que nada Venga entre Entre lo que Dios Tiene para nosotros Vamos a poder conquistar Lo que Dios Tiene para nosotros Ya sea en la salvación En la unidad En nuestras familias En nuestros hogares Entonces Dios Se encarga De todo lo demás Cuando yo hago La voluntad de Dios Y cuando yo me someto A ser como Josué hizo ¿Verdad? Él se encarga Dios se encarga De todo lo demás Cuando nos ponemos En donde tenemos Que estar Pero cuando nos desviamos Entonces ahí está El problema So tenemos Que mantenernos firmes Y yo creo Que es tiempo De que a veces Nomás escuchamos Las prédicas Y decimos Sino que verdaderamente Orar Que entre En nuestros corazones Y que verdaderamente Yo cada día Yo le pido Al Señor Que Como era Cuando era nueva Que cada día Ese anhelo Siga ardiendo en mí Que todo lo que yo Venga Que todo penetre en mí Y que Yo soy llorona Y a mí no me interesa Porque yo Yo adoro a mi Dios Y yo Quiero entrar A otra dimensión Con Él Y cada día Este buscar Más y más de Él Que sea llena Que sea como el mismo Cuando vine nueva Porque eso es lo que Quiero anhelar Continuamente Y no quiero Que eso se aleje ¿Por qué? Porque Si nos descuidamos Sí puede pasar ¿Verdad? Cuando yo era nueva A mí me decían Haz esto Yo lo hacía Yo escuchaba Todo lo que me decían Y lo trataba Yo a veces Yo digo A una mija O a quien sea Yo a veces digo Es que a veces No tienen ese Espíritu De 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 enseñar De que se dejen enseñar Ajá Como que no A mí Yo era nueva Y yo decía Todo lo que me decían Yo decía Ok Yo lo voy a hacer Javier Yo siempre digo El Salmo 119 A mí Yo lo leí Tres veces Y no lo leí Una vez Yo lo leía Y si les traigo Mi Biblia Que La que usé Créanme Que van a ver Que el Salmo 119 Está bien marcado Y eso es verdad Yo lo leía Porque él me dijo Lee el Salmo 119 Te vas a sentir mejor Yo decía Ok Yo lo leía Y marcaba Y está marcado Yo creo que Cada versículo De mi Biblia Está marcado Y rota las hojas ¿Por qué? Porque uno Tiene que Anhelar Y si uno Aprende Cada día Que mejor Las cosas de Dios Buscar Ese Entendimiento Esa búsqueda ¿Para qué? Para que cuando Venga el día malo Podamos resistir Amén Dice Ahora Y el 18 De ahí mismo Del 6 Dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos ¿Verdad? Ahí incluye también Orar los unos Por los otros En súplica Por todos los santos Tener ese Tener ese Pedirle a Dios Ese discernimiento Cada día De cuando vemos A alguien Que está Pasando algo Orar por ellos Yo a veces Yo no tengo Que ir a pedirte Todo lo que Estás pasando Algo A veces uno Uno puede ver Y de lejos Simplemente uno Ora Y puede ver No tenemos Que saber Todos los negocios De todo el mundo Simplemente orar Porque dice así Y súplica Por todos los santos Y por mí A fin de que Abrir mi boca Me sea dada Palabra Para dar A conocer Condenuedo El misterio Del evangelio Amén Por el cual Soy embajador En cadenas Que con denuedo Hable de Hable de él Como debo Hablar Amén Que cada día Con esa urgencia Yo hable Del señor Amén Que cada día Yo pueda dar Algo A quien sea Sea hermano O no hermano Darle algo De parte del señor Verdad En mi trabajo Yo no digo Mucho y todo Pero ellas ya saben Que pues yo no hago Las cosas de ellas Y Son muchas Ellos han visto La diferencia Y eso es lo que uno A veces eso hace Porque créanme Que tarde Temprano Yo sé Que ellas Cuando necesiten Algo Van a venir A mí Y eso es lo que Uno espera ¿Verdad? Porque uno no tiene Que hablar mucho Para decir Para Para ¿Cómo se dice un dicho? Para decir mucho Bueno algo así So no tengo Que hacer O no tengo Que hacer mucho So O decir mucho Para hacer mucho Porque puedo hacer Amén So Muchas de las veces Uno cree Que tiene que estar Hablando mucho 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 Y no A veces Hablar mucho Mucho Los cansas Y después Ni se van a querer Acercar Depende Con quien Trabajes Las que yo Trabajo Créanme Que no puedo Estar hablando Mucho así Pero yo Permito Y dejo Al señor Que me dirija Porque yo sé Que tarde Temprano Que cuando tengan Algún tipo De problema Van a venir Eso es lo que Queremos hacer La diferencia Queremos conquistar Haciendo la obra Que Dios nos ha llamado A hacer Y esa es una de ellas Es llevar su palabra Pero no podemos Llevarla Si no Estamos preparados Si no Buscamos La presencia Del señor En sabiduría En ayuno En oración En leer su palabra Para que él nos dirija En leer su palabra Para que él nos instruya Para cuando alguien Tenga un problema Yo le diga Sabes que mira La palabra dice tal Pero si no me instruyo En la palabra Si no medito en ella ¿Cómo voy a dirigir? Si yo misma No soy dirigida Tenemos que prepararnos Si queremos conquistar Aún a nuestras familias Dios nos ha prometido Y como dije anteriormente Yo espero Porque yo sé Que viene Si él ha prometido Él me lo va a dar Amén En su tiempo Está bien Yo espero igual Porque él me da La fortaleza Para esperar Y eso es lo lindo De él Que él no Llega No llega tarde Ni llega muy pronto Él llega al momento Preciso En el cual tú y yo Necesitemos lo que necesitamos En este momento Ponemos Podernos de pie Y podemos En este momento Como dije Ok Ok